Amigos, voy a tocar en arpegio los acordes tonales de la tonalidad de si bemol mayor que son la tónica, si bemol mayor, el cuarto grado subdominante, mi bemol mayor y el quinto grado dominante, fa con séptima Empiezo por la tónica, si bemol mayor Subdominante, mi bemol mayor Dominante, fa con séptima Y termino en tónica, si bemol mayor Os voy a enseñar escritos estos acordes Acordes tonales de si bemol mayor que tiene dos bemoles en la clave La tónica, si bemol mayor Sus notas son, es el primer grado, si bemol, re y fa La subdominante, el cuarto grado, mi bemol mayor Mi bemol, sol y si bemol, son sus notas Y la dominante, fa con séptima El quinto grado Sus notas son, fa, la, do y mi bemol Os recuerdo que tenemos en la clave dos bemoles, si y mi Hasta pronto amigos